Qué gusto saludarte Carla, a ti y también a todo el público en casa. Vamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Hay muchas interacciones que están sucediendo actualmente cerca de la República Mexicana. Importante estar muy bien enterado. Por lo pronto dentro del noreste se mantienen temperaturas estables, algo agradables. El termómetro está marcando las temperaturas mínimas. Cerca de los 26 grados centígrados para Saltillo, 27 grados para Doctor Arroyo, 29 en Allende, también en Monclova. Las máximas están alcanzando incluso los 35 grados centígrados, una jornada calurosa cerca de Ciudad Victoria. 34 grados en Reynosa, de ahí nos pasamos a 32 grados en Linares, 31 para Sabinas, 30 grados en Anáhuac, Miguel Alemán, 31 grados también para Monte Morelos. Platicamos acerca de aquí, de la Sultana del Norte, el centro de Monterrey, que nos espera para esta noche alrededor de las 10. El termómetro marcando una temperatura de los 26 grados centígrados con condiciones de nubosidad. Para el día de mañana se mantiene la probabilidad de lluvia dentro de un 50%, mínima de 20 grados y la máxima de 28 grados centígrados. Condiciones de cielo medio nublado y recuérdalo, tomen sus precauciones, esperan la probabilidad de lluvia misma, que se va a extender también para el resto de los próximos días. Para el día jueves un 50% de probabilidad de lluvia, mínima de 20 y máxima de 27 grados. Para el día viernes se reduce también a un 40% la probabilidad de lluvia, pero estarán condiciones de cielo mayormente nublado y con esta probabilidad de tormenta, mínima de 21 grados y máxima de 28. Para el día sábado mínima de 21, máxima de 30, mismas condiciones, 50% de probabilidad de lluvia. Y ojo aquí, para el día domingo se acerca un frente frío que provocará un leve descenso en el termómetro, marcando los 17 grados centígrados la temperatura mínima y la máxima marcando cerca de los 29 grados. Le platico con apoyo a la imagen del radar, este es el frente frío número 4 de la temporada, que es el que le comento que estará causando este leve descenso en las temperaturas para este fin de semana. Tenemos también un canal de baja presión cerca del mar Recortez, que está causando algunas interacciones en estas zonas. Y tenemos información acerca del huracán categoría número 1, denominado como Sergio, y también del huracán categoría número 2, denominado como Michael. Se encuentra en una posición a 400 kilómetros de Cancún. Actualmente se encuentra en esta zona que nos marca el radar. Los vientos que está manteniendo son de 175 a 215 kilómetros por hora y el movimiento se mantiene hacia el norte a 19 kilómetros por hora. Se espera que para el día miércoles ya sea huracán categoría número 3 y que logre impactar cerca de las costas de Florida. También tenemos en el otro lado de la República Mexicana este huracán categoría número 1, denominado como Sergio, que vaya que ha persistido a lo largo de estos últimos días. Se ha mantenido su trayectoria, principalmente lo veíamos alejándose de las costas mexicanas, pero ahora retorna nuevamente y vemos que la proyección es que logra impactar cerca de Baja California. Se encuentra en una ubicación a 1.960 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, mantiene un movimiento hacia el noreste a 11 kilómetros por hora y los vientos dentro de 130 a 155 kilómetros por hora. Recuerde que aquí en los noticieros de Televisa Monterrey le vamos a estar llevando toda la trayectoria de estos dos huracanes que se encuentran muy cerca de las costas mexicanas. Le comento que el día de hoy contará con un total de luz solar del día de 11 horas con 42 minutos. Aprovechalo al máximo para realizar sus actividades, que tenga un excelente martes y también ya se acerca una próxima fase lunar, que será cuarto creciente este martes 16 de octubre alrededor de las 13 horas con 2 minutos. Hasta aquí con mi pronóstico del tiempo, un gusto estar con ustedes, Carla.